Para mí, Open Banking o Open Finance es el futuro definitivamente. Nosotros vemos empresas no financieras empezando a ver las posibilidades de construir su ecosistema y prestar servicios financieros, así como nosotros, bancos, entiendo que también el futuro es empezar a construir ecosistema brindando otras soluciones, además de los servicios financieros propiamente dicho.